¡Palma! 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 ¡Uy! ¡Se me volvó al papá! ¡Ay! ¡Buenos días! ¿Cómo están ahí todas las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana? Katy, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Francisca Balmaceda, aquí estamos contentos, felices de poder comenzar un día martes ya 7 de junio. Hoy es día de buena suerte, el 7 es de buena suerte. Ya, veamos si es de buena suerte, pero también es algo que uno se tiene que disponer. Lo que hablamos todos los días, que hay que levantarse con buena energía, todo sale mejor así. Todo sale mejor, exactamente. Tú lo has dicho, Francisca Balmaceda, si nos levantamos pesimistas, como que decimos que empezamos con el pie izquierdo, la verdad es que las cosas que el día no va a ser agradable para nadie. Sí, es verdad. Ni para uno mismo, ni para la persona que te rodean, así que eso ya va más de uno. Así que la disposición es sumamente importante decretarlo. Hoy estoy bien, hoy estoy positiva, hoy estoy 10 de 10. 10 de 10, así estamos, 10 de 10, Katy. 10 de 10, así es. Y qué mejor, porque sabemos que nuestra región del Maule le gusta la música ranchera, porque vibran, porque se levantan de sus puestos, exactamente, y se nota que está Patricio ahí, porque Patricio es uno de los amantes de la música ranchera, Francisca. Eso. Sí, es el hombre que no se pierde ningún show donde están los amigos. Ninguna tocata. Ninguna tocata de música ranchera. Exactamente, Patricio ahí. Oye, pero fuera del show, Katy, es verdad, cuando estos grupos hacen las tocatas, se llenan, se llenan, es impresionante lo que logra la masa que mueve esto. Hasta la señora más seria se para y baila. Sí, pues. ¿No se han fijado ustedes que se paran ahí, parece que se están parando y van caminando hacia la pista y Mierka le van bailando, van bailando. Y eso, y un poquito para adelante, un poquito para atrás. Esta música se baila así, así se baila esta música. Uno va adelante y otro va para atrás, uno va adelante y todos con los mismos. Oye, y el aleteo, y el aleteo. Sí, pues. Y después cuando ellos empiezan a pasar como las copas, eso se baila así después. Así se baila. Claro. Parece que te has tocado con esos bailes. No, pues, uno de todos, pues. Donde le invitan. Pero claro. Estaba en eventos de... Oye, antes de la pandemia, oye, los show, los, ¿cómo se llama? Los bailes. Eso, así se les denomina, los bailes. Los bailes. Oye, hay baile ahí en, sobre todo en los centros rurales. Sí, pues. Oye, vamos a ir al baile de Alquibue, vamos a ir al baile de, no sé, de Caliboro, de Nidibilo, no sé. Y ahí salen todos los bailes. Todos los bailes. Sí, pues de todos. Y se junta toda la gente, pues. Todo el mundo. Harta comida, harto trago. La música ranchera reúne a muchos, a muchos. Hasta los mejora. Miren, así. Hasta las relaciones ahí, a algunas distancias que pueden tener algunos. Con los bailes, ahí todo anda bien. Mira, Katy, esa rubia que está bailando eres tú. Eso soy yo. Eso es rubia. Cuando me toca ir a animar, entonces ahí. Mira, y la monacha que se asomó ahí soy yo. Mira, eso, eso es el primo. Eso es el primo. Oye, y los guasos bien apretados con sus pantalones ahí. Full producción. Y la gente full producción me encanta. Exacto. Oye, y los bailes, los pasos ahí. Maravillosos. No sacan sus mejores pasos. Los mejores pasos. Mira, y a la señora ahí se le perdió el sol. Ah, sí. Nada, con las gafas ahí. Con las gafas. ¿Qué te crees? Eso, mira. Eso. Oílo. Mira, mira, mira los pasos prohibidos que tienen ahí esos hombres. Esos hombres ahí. Mira, y se suba al escenario. Eso, no. Si yo te digo que la persona... Me saliste bastante tímida. Me saliste tímida, oye. Eso, muy tímida. Vamos a organizar un baile. Todos de sombrero, ah. Todos de sombrero. Vamos a organizar un baile. Bueno, nosotros como canal siempre en el verano realizamos... La cumbre manchera del amor. La cumbre manchera del amor. Es increíble. Sí. Como la gente comienza tímida en las ocasiones y después la persona comienza a quedarse. Y es una actividad bastante tímida que reúne a muchos vecinos. Sí. Que muchas veces están pasando por aquí. Muchas de las cercanías vienen. Entonces, siempre es muy exitosa. Sí, pero Patricia, te escuchamos muy bajito. Para que... Eso, ahí. Ya. Oye, sí, pues reúne a todo, a todo, a todo el mundo, a toda la familia. Hasta los niños se están contagiando con la música ranchera. ¿Sí o no? Sí, todos aquí se contagian. Sí. Y los bailes. Bueno, por eso les digo, antes de la pandemia era hasta los fines de semana. Perdón, los fines de semana. O sea, en invierno también habían bailables. Oye, no importa que se lloviera, pero a cántaro. No, todo se preparaba para que pudieran asistir porque la actividad no se suspendía. Lamentablemente la pandemia sí logró, obviamente por razones lógicas, pero de a poco se están retomando algunas actividades y eso es lo entretenido. El tema de cómo la gente se reúne, lo pasa bien, pasan momentos, no sé, de felicidad y se desconectan un poco a veces de la realidad. Pero mira, esa pareja que está ahí, bien seria bailando, la pasamos sí, pero otros todos así con la sonrisa, en la cara y los otros ahí, la señora bien seria, po. Bien seria bailando la señora. Está buscando a ver si aparece la señora. ¿Cuál? Matrasita. Ay, 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 la que está con el 10, mira, mira, ¿viste? Ah, ya, con el 10. Y el caballero le toma las manos y todo. Uy, chal Nelson. Mira, mira, uy, chal Nelson, no la hace reír con Nani, con el baile la hace reír. Pero por Dios, señora. Pero mira el de la, el de la, mira ese caballero, el del suéter negro. Eso. Para la derecha o para la izquierda, miércales. Viste que uno cuando va a la pista va bailando, va caminando y va ahí moviendo las pumpas. Ahí, va con el ritmo. Y la mejor espintacha, pues sí, es verdad, eso es verdad, Patricia. ¿Cómo se dirá que cuando alguien baila bien se dice la pica finito? La pica finito. Bueno, es que la Jaé era una mujer muy entendida también en estos temas. No, mira, mira, mira cómo la pica finito a la niña ahí. Mira, la de los vuelos, la de los vuelos. Eso, eso. ¿Viste que todas aletean? No, pero mira el tatita cómo le ponen peño, mira. Eso, tatita. Eso, miércales. Ya. No, pero mira, la epolera rosada lo está dando todo ahí. No, lo da todo y hasta canta, po. Eso, mira. Mira, 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 mira el tatita, mira el tatita. La está colleriando ahí. Sí, ahí la está correteando. Le va a poner tres puntos buenos ahí. Tres puntos buenos, eso. Oye, así con los bailes, Pocati. Sí. ¿Tú has ido a algún baile? ¿Ah? ¿Has ido a algún baile? Sí, pues hija. ¿Dónde? ¿A dónde fuiste? A Nirivilo. Nirivilo. Y al sector El Morro también alguna vez. ¿Sí? Sí. ¿Para el 18 sobre todo? ¿Para el 18? Para el 18, el 19, el 20, cualquier mes, cualquier día. Ya. No, no me acuerdo, pero hace tiempo, sí, alguna vez. Ya. Sí, no sé, ahí va. Bueno, y obviamente cuando es chica, como para las vacaciones de verano no íbamos al campo, a Caliboro. También, pues, se organizaban actividades ahí, entonces. Buena. Era bien entretenido. Sí. ¿Y tú, Cati? No, también, pues, también. Yo antes, en mi juventud, en mi soltería, iba, yo les cuento una vez porque yo fui reina del rodeo en Alquihue. ¿Eso? Sí, pues, ahí tuve que darme, tuve que darme, tuve que darme, en las ancas del caballo, ahí. Ahí tuve que darme unas vueltas con los ganadores del Champions. Sí, pues, y ahí, en Alquihue, había un bueno, en la medialuna. Ah, ya, sí, pues, generalmente en la medialuna se hacen el tanqueo. Ahí estaban los bailes, claro, pues, ahí teníais que bailar y todo, no te digo que sí, el pasito es así. Sí, pues, oye, pero lo pasábamos bien. No, sí, sí, se pasa bien. Uno ahí, oye, ahí todo el mundo baila, ahí no existe la maldad de... Mira, ahí se ve entonces a Patricio llegando en la mañana, en el transporte público. Mira, mira, el pato, el calor cuando llega ahí. Eso, pato. Mira, 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 pato, ahí hay pato. Eso, pato. Eso, tilín. Dale, tilín. Mira. Oh, óyelo. Yo ya ahí me hubiera torcido todo el rato los pies, todo el rato a que hubiera que ayudarte. Ay, pero es ahí que me gusta. O sea, les gusta como bailar. Ay, qué buena. Qué sector. Ay, los perros. La jauría lo atacan. ¿Y qué pretende ser? Ay, un challenge. Ay, mira. Santiago, el auto, ¿verdad? Sí, la cosa como... Y esto lo están haciendo en el carretón. Tipo. Ir bailando lentito al lado del auto, pero en el carretón. Eso, eso, eso. Oye, el hombre con la energía. Yo haría eso, ¿sabes cuándo? Cuando están los días fríos. Oye, ¿de dónde será él? No dice dónde es vos. Ay, qué tictoso. Bueno, quita la entretención. Entretenido. Ya pues, y con esta bienvenida para ponerle ritmo a la mañana, nosotros dijimos, pucha, qué buena ahí la música ranchera. Oye, porque hay muchas personas que muy tempranito encienden las radios y ponen distintas emisoras que tempranito están con la música ranchera. Sí, por ejemplo, en Villa Alegre hay una. La Radio Naranja. Claro. Y que pone una sección que se llama Bajo el Cielo de México. Pero eso es la tarde. No, pues, pero ahí, no se la mañana tan bien. Sí. Sí, y ahí todo el día le dan ahí la ranchera. Oye, mi abueli, esa fiel ahí, pues no se la pierde. Bueno, bajo el cielo de, ¿cuánto? Bajo el cielo de México. Bajo el cielo de México. Sí. Antiguo de muchos años ese programa. Sí. ¿Sabes qué? Ahí era parte de la mensajería que tenía la gente del campo antes, muchos años atrás, porque a través de la radio podía decir uno, decía el locutor, Bueno, les contamos que la familia Balmaceda Rojas se va hasta Niribilo para que la vayan a esperar ahí al paradero. Uy, sí. Así fue. Antes se usaba como mensajería. Sí, eso, mensajería, esa era la palabra. Exacto. Entonces ahí dice la señora María que vayan a buscar la docena de huevos que dejaron ahí en el minimarket. Claro. Rosita. Oye, de verdad, así era el tema. Mira. Carrera a la chilena. Ah, sí. El domingo. La carrera a la chilena. La carrera a la chilena. ¿Cuál era la otra? La de los perros también. ¿Cómo se llama la de los perros? La carrera. O sea, los galgos son los que participan, pero... Sí. Ay, me da pena, sí, en cierta forma. Pero, pero fíjate que yo creo que de repente está como un poco, ¿cómo se puede decir? De repente no imagino, yo dije, qué pena, pero no es tan así porque fíjate tú que las personas que son dueños de estos perros galgos los cuidan como más que un hijo. Oye, los crían bien, les dan buena alimentación. Entonces al final uno dice, claro, a lo mejor uno dice pobrecita por el hecho de que los hacen correr. No, pero lo que pasa es que esos perros, a ver, pucha, no sé cómo explicarlo bien, pero es como parte de su característica, el hecho de ser así, de corredores, por eso necesitan espacios amplios también. Exacto. Y todo eso, pero por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que a mí me da más perro? Es las peleas de gallos. Ah, y eso, eso, ahí te creo, ahí te creo, ahí comparto contigo. Porque en realidad la carrera de gallos, o sea, la carrera de gallos, tienen que seguir ahí el pompón ahí. El pompón para que crean que está niebre. Y claro, y sería, pues. Sí, es verdad, es verdad, mira. Ahí están, eso. Nosotros llegando a marcar a las nueve. ¡Qué buena! Ahí están los gallos, ¿viste? Mirá. Son las siete, cabros, los mismos, mamá. Oye, con esta, bueno, podemos estar toda la mañana viendo videos, ah, porque la verdad que es entretenido, es recordar. Siete de la tarde, saliendo. Oye, estas son tradiciones. Mira, ahí voy yo en primer lugar, yo siempre, son las siete, chavo. Ah, mira. Adiós, adiós, maquero. ¿Y quién te sigue? Mira, ahí voy yo, chavo, 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 nos fuimos. Oye, ya, oye, diez con diecinueve minutos, mira, nos pasamos del tiempo que estamos hablando. Está ahí un poco alegrando la mañana para toda la gente que está en sintonía. Va a ponerle onda. Para ponerle onda, para ponerle de todo un poco. Así es que ahora nos vamos a ver si hoy va a estar agradable, estará con nuestro sol. Si nos va a seguir alumbrando este solcito matutino. No va a haber las nubes de entremedio, vamos a revisar el tiempo para saber cómo va a estar el día de hoy, martes 7 de junio. No lo olvides. No lo olvides. Esta mañana nos invitamos a revisar nuestras informaciones, pero antes... Vamos a saludar a nuestros abonados. Muy bien, Francisca. Sí, pues, eso. ¡Yujujuy! ¡Ay, qué, qué! Ya. ¡Vamos con la nubula! ¡Vamos con Villa Alegre! Eugenia de Rosario Villarlara, María Magdalena Grandón Cerda, Eugenia del Carmen Espinosa Vergara, Jorge Antonio Quintana Guajardo y Constanza del Carmen Rojasáe. Bienvenidos a nuestros abonados de Villa Alegre. Muy bien. Vamos con la comuna de San Javier ahora. Mariette Joana Estudillo Orián, Dina del Carmen Campos Guerrido, Cristian Santiago Soto Salazar, Antoni Miguel Roque Coello. Francisco Javier Quintana Zamorano, ellos son los abonados de la comuna de San Javier. Y finalmente, Linares, Juan Alberto Carrasco García, Marco Antonio Wilson Leiva y Carlos Francisco Troncoso Méndez. Entonces, un aplauso para nuestro querido. ¡Aplauso! El día de hoy quienes se integran a nuestra familia de TVK Leloncomilla y Multicom Maule. Y que podrán gozar de bastantes beneficios, como por ejemplo ser parte de nuestra comunidad. Usted, entonces, con su voucher puede ir a nuestros comercios asociados, ve ahí el adhesivo del local adherido y usted puede exigir su descuento que va desde el 5%. ¿Cierto, Cati? Así es, pues. Desde el 5% en adelante, ya lo saben, ustedes pueden participar y ser parte de nuestra comunidad. Bien, junto a nuestros queridos abonados que les dimos la bienvenida, vamos ahora sí que sí a revisar nuestras informaciones. Pero antes, queremos saludar a todos a quienes hoy están de onomástico. Saludamos especialmente a todos los Claudio y Claudia que están de onomástico en el día de hoy. Saludos a todos los Claudio, a las Claudias. Besito y abrazo para todos ellos. Sí, así que para todos, para todos ellos. Y para quienes están de cumpleaños también. Sí, también. Para los que están de cumpleaños, para quienes celebran algo en especial. Para todos, en realidad, está nuestro programa para acompañarlos y disfrutar y poner todo el cariño y la energía positiva que nos caracteriza. Porque eso es lo que nos gusta, porque vinimos para gozar y no para dormir. Vinimos para gozar y no para dormir. Vinimos para... Ya, pero antes de gozar, nos vamos a informar. Sí, señor. Sí, basta. Ya, nos vamos a gobernar y vamos a informar en este momento. Y nos vamos a poner serio, porque eso es verdad. Ya, Francisca, va a lo hacía. Perfecto. Vamos, Katy, dispare. Disparo. Vamos con atento el diario digital. Veamos lo que trae para el día de hoy. Lo destaca. En lo nacional, intensa persecución policial detuvo a un delincuente acusado de homicidio. En lo judicial, rechazan prisión preventiva para funcionarios de la Armada imputados por muerte del comunero Jordan Jempi. Seguimos en deportes. Exalcaldesa de Molina exigió igualdad en el fútbol femenino por falta de ambulancia tras lesión de seleccionada nacional de la comuna en Clásico de Colo Colo con la Universidad de Chile. En Cauquenes, municipio de Cauquenes, creyó al exalcalde Juan Carlos Muñoz por trabajo realizado por la municipalidad en Parque Tutubén y pagados luego a privados. En lo nacional, buscan promover detección precoz del cáncer de pulmón en campaña educativa. Muy bien. Eso sería en el diario Atentos. Perfecto, Katy. Vamos al diario El Heraldo de Linares entonces para saber cuáles son los titulares. En el ámbito policial tenemos un muerto y dos lesionados en colisión múltiple en ruta Linares-Yerbas Buenas. Ojo, también esa es una de las rutas más complejas ahí de la comuna. En lo social, Liceo María Auxiliadora celebró los 27 años de la palmera plantada en la Plaza de Armas de Linares. Vamos un poco más abajo al ámbito policial, en Linares también. Dos lesionados en colisión caminando Las Vegas con calle Yerbas Buenas. En Crónica, futuros voluntarios de Vega-Ancoa se capacitan en cuartel de bomberos. Y finalmente, en lo social, centro de exalumnos del Instituto Politécnico de Linares se sumó a las actividades del aniversario 76. Esos son los titulares del diario El Heraldo, Katy Figueroa. Así es, nos vamos ahora al diario Talca para contarles a ustedes lo que tienen en destacados para hoy, martes 7 de junio. Dice lo siguiente, campaña Talca le gana al frío, volvió a ayudar a personas en situación de calle. Seguimos con más titulares, gobierno regional gestiona permisos para financiar instalaciones de 12 albergues. Es fanático de la música clásica, aquí detalles del nuevo concierto en el Teatro Regional del Maule. En entrevista, la mala gestión del gobierno anterior nos ha limitado. También tenemos, por otro lado, su hijo o hija cursa primero o segundo año medio. Aquí datos para jornada vocacional. Y por último, Colbún Sociedad Anónima realizó donación de equipos a bomberos de Colbún y hierbas buenas. Ahí estamos. Perfecto. Diario Talca. Vamos al diario La Prensa rápidamente entonces para ver cuáles son los destacados del día de hoy. Tenemos en primer lugar Municipalidad y Cámara de Comercio. Distinguieron a trabajadores de Curicó. En el ámbito deportivo tenemos Pablo Milat. Se reúne con dirigentes del Curi. Me encantan los titulares deportivos. También tenemos índices de confianza empresarial del Maule en nivel moderadamente pesimista en abril. Un poco, si avanzamos un poco más, Municipio Curicano presentó fondo concursable de cultura. Y finalmente, Gobernadora solicitará autorización para financiar albergues en el Maule. Perfecto. Esos son los titulares que atifiquen hoy al día de hoy en el diario La Prensa. Bien, y ahora nos vamos con el diario El Centro.cl para contarles lo siguiente. Ellos destacan en política. Chaguán, nosotros estamos abiertos a todas las opciones. Una nueva convención o una comisión de expertos, pero deberá ser resuelto por los propios ciudadanos. En política, la polémica elección de René Alinco como presidente de la Comisión de Inteligencia. En medio ambiente, Consejo de Defensa a los queñes, Gobernadora regional participará en mesa de trabajo. En deportes, Joaquín Neymar trepó dos puestos en el ranking mundial de golf. Y por último, en deportes, Maulinos participarán en Sudamericano Infantil de tenis de mesa. Yo tengo una que envíe, que es del diario La Prensa. ¿Ya? Que es Gobernadora, solicitará autorización para financiar albergues en el Maule. Bajemos, déjenme bajar un poquito. Ahí sí. La Gobernadora regional, Cristina Bravo, solicitará la dirección de presupuesto, autorización para trabajar en proyectos de albergues y rutas para entregar café y comida a las personas en situación de calle en la región. Bueno, abre comillas, nos urge habilitar los albergues que sean necesarios en todas las comunas. Desde el gobierno regional estamos disponibles a facilitar los recursos. Pero financiamos proyectos y hace tiempo estamos disponibles para financiar proyectos para ayudar a la gente que está en situación de calle. No solamente para brindarle un techo, sino que además para generar oportunidades. Trabajar en resaltar al mundo laboral y social. Indico, mira que bien. La autoridad regional agregó que entendemos que hoy día, desde el gobierno central, estaría liberando los recursos para que se haga una licitación directa. Y podamos tener albergue. Pero yo quiero señalar además que varios alcaldes de la región me han llamado para decirme que están dispuestos a colaborar con infraestructura. Porque los municipios no cuentan con recursos, pero pueden colaborar con infraestructura para echar a andar cuanto antes estos albergues que se necesitan por las bajas temperaturas que nunca habíamos vivido en la región. Por su parte, el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque precisó que el gobierno anterior dejara un presupuesto para tres albergues, que son los de Talca, Curicó y Linares. Entonces, nosotros estamos establecidos y trabajando para la instauración de dos albergues en total. Y además, un aumento presupuestario que es de 800 millones de pesos para este año. Queremos también hacer un llamado para que se pongan en el lugar de aquellos que no tienen hogares, de aquellos que están sufriendo la desvinculación familiar. Aquellas personas que hoy en día están en la calle y requieren de cada uno de nosotros concluyo. Entonces, mira, Katy, o sea, la iniciativa está desde el gobierno, el llamado se hace a que ojalá se puedan instaurar albergues en las 30 comunas, los municipios deberían contar solamente con la infraestructura y el gobierno financiaría lo demás, el gobierno local, a eso me refiero. Entonces, ahí es donde tú ves que de forma mancomunada quizás se pueda lograr algo que es tan necesario a esta altura del año, cuando ya estábamos a puertas de entrar a la temporada de invierno y que antes de eso ya fuimos testigos de las bajas temperaturas que, oye, nos afectaron a todos. Imagínate a la persona en situación de calle. Sí, y yo quería agregar algo que siento que de repente uno cuando es parlachín y repetitivamente está entregando este tipo de información, siento que las autoridades regionales y también comunales escucharon nuestras plegarias. Ah, porque se acuerdan que dijimos que por qué los municipios no disponían de algún lugar y se tomaban acciones y quienes podiesen financiarse, ya están aprobados los más de mil millones de pesos para la gente en situación de calle. Entonces, de verdad, siento que fuimos escuchados en cierta forma porque eso es lo que se está hoy en día trabajando. Los municipios locales en el fondo están tomando... Las iniciativas. Claro, entonces es bueno también contar con el apoyo del gobierno local en ese sentido porque así se les aliviana un poco la carga porque, como decimos, o sea, hay un presupuesto que es de la Dirección de Desarrollo Comunista, pero que obviamente no alcanza para financiar lo que es la necesidad de un albergue con todos los servicios básicos que requiere tener. En cambio, ahora si ellos ponen la infraestructura, ponen un gimnasio, como el caso de Linares, cualquier cosa de esa índole, claro, el gobierno pone las lucas y perfecto, y con eso ya se puede disponer de un lugar para que las personas en situación de calle puedan pasar por lo menos la noche y recibir un plato de comida caliente durante el día. Sí, y lo otro también que es súper importante decir y mencionar que los municipios tienen en el ámbito de DIDECO, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ellos tienen muchos programas, ellos postulan a muchos programas y también es bueno copiar aquellas buenas ideas que tienen otras comunas, que por ejemplo, muchos de ellos se sometieron a reuniones y vieron ahí con las personas encargadas de ver, reducir, sacar de un lado, sacar del otro, pero para dar solución a aquellos problemas que necesitan ya una solución y en este caso estamos hablando con las personas en situación de calle. Sabemos que existen muchos programas para las personas en situación de calle, pero ahí es donde también tienen que reorganizarse y disponer de la parte monetaria. Y después el gobierno regional, ustedes saben que esto se demora, el proceso de autorizar, de licitar y todo el tema, entonces por lo mismo ahí es bueno cuando el municipio dice, ya no te preocupes, nosotros lo vamos a ver y después arreglamos internamente como se dice. Claro, ¿por qué no? Es que dar solución inmediata, eso es lo que es que hacer. Así que qué bueno que se están realizando, nosotros como medio de comunicaciones somos ahí como, ¿cómo se llama? Como pulga en el oído, vamos a estar cateteando siempre de estas situaciones. Yo no sé lo que está pasando con la persona que está, la persona o las dos personas que están aquí en la plaza de nuestra comuna de San Javier, que vimos el otro día con Francisca que estaba seguridad municipal, estaba carabinero y la carpa continúa ahí. Claro, es que lo que pasa es que insisto, también tiene que ver con lo que, que el albergue que está abierto es el de Curicó, los otros son los que se abrieron internamente en Linares y en Talca, entonces yo creo que también quizás si se abre, se logra concretar uno en San Javier, quizás la cosa puede cambiar porque muchos no quieren irse de la comuna. Entonces, ahí es donde hay que ver qué es lo que pasa más adelante para que estas personas no sigan ahí muriéndose de frío. Exactamente. Porque es la Dirección del Desarrollo Social el que ve este tema en el ámbito local, por ejemplo en San Javier, es el Departamento Social el que se hace cargo, existen protocolos y también existen beneficios y quienes amparan a las personas en situación de calle cuando están ahí. Así que, nuevamente, hacemos el llamado a las autoridades locales a que se hagan cargo de estas situaciones porque de verdad yo pienso en esas una o dos personas que viven y están aquí y que en otros sectores también están. Sabemos que ellos necesitan comer. Yo no sé si están yendo a los comedores, al comedor solidario que existe aquí en la comuna. No lo manejamos en formación y lo principal es poder descansar en la noche pero de forma digna y segura como dices tú. Así que esa es la tarea y vamos a seguir cateteando hasta que tengamos información de esta situación. Sí, pero como te digo, por lo menos el primer paso se dio la voluntad de ponerle recursos y que se comience a trabajar en un tema que afecta a todas las personas tanto en invierno como en verano. Así es. Vamos a pasar a otro tema. A ver. Vamos a ampliar ahora, nos vamos a ir al ámbito de la salud. Vamos a seguir en lo mismo pero en esto de la salud porque es una situación que preocupa a muchos y que de repente no son detectados a tiempo y vienen ahí las lamentaciones. ¿Qué es lo que estoy hablando? En el atento celero digital destaca la siguiente información. Buscan promover detección precoz del cáncer de pulmón con campaña educativa. Dice, solo una de cada cinco casos en esta enfermedad primera causa de muerte por cáncer en Chile se detecta en etapa precoz. 8 de las 16 regiones de nuestro país superan la tasa nacional de mortalidad siendo el norte el más afectado y antufagasta donde se registra el panorama más complejo según proyecciones del Observatorio Global del Cáncer, plataforma web interactiva desarrollada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer que forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Anualmente se detectan más de 3.900 casos de cáncer de pulmón en nuestro país y más de 3.500 pierden la vida por su causa. Una patología que durante los últimos años ha golpeado fuertemente a las regiones del extremo norte y sur de Chile, tal como lo demuestra el informe de vigilancia de cáncer, análisis de mortalidad prematura y año de vida potencial. Ya es una adicción, por lo tanto también existen las ayudas para poder salir de estas adicciones. Así que yo creo que también es importante que nos pongamos en contacto con nuestros departamentos de salud que tienen siempre estos programas. Hay que estar bien incluso, estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando la semana pasada del Día Internacional del No Tabaco y las causas que tiene el programa para lo que son todas las adicciones, tabaco, alcoholismo, en cuanto a lo que son las drogas. Porque fíjense que hay personas que hacen el tratamiento del cigarro electrónico, pero resulta que también es dañino. Al final igual es dañino. Igual es dañino. A la larga daña. Los vapeadores que algunos dicen no, si no, no pasa nada. Sí pues, por algo lo están nombrando y por algo están diciendo que es que comenzar a hacer ese trabajo. Y fíjate que dejar de fumar no es solo un trabajo de uno, sino que también de quienes te rodean, de tu familia, es un trabajo de ambos. Pero primero yo creo que para aquellas personas que se quieren rehabilitar estas adicciones, el primer paso es reconocer, asumir que tú eres adicto. Es que ese es el primer paso porque si uno no tiene conciencia de lo que le está pasando, por mucho que tu entorno te quiera ayudar, o sea, no hay nada que hacer. Entonces, claro, si tú logras identificar el problema puedes buscar una red de apoyo en este caso, a pesar de que dicen que el cigarro no es tanto como fumar marihuana o cualquier alcohol. Al final, a la larga, o sea, es lo más dañino que hay. El exceso te lleva eso. Claro, porque hay gente que no sé, se compra una cajetilla de 20 y se fuma la cajetilla en el día. Entonces, es complicado, espero, que las personas que nos estén viendo, si se sienten identificadas, que logran buscar ayuda, porque de verdad el cigarro no aporta, bueno, yo no soy nadie, no soy una líder de opinión en ese sentido, pero de verdad el cigarro no aporta nada en la vida de las personas. Por supuesto que no, por supuesto que no. Así que quisimos también poner este tema importante a nivel nacional de lo que se está realizando para poder prevenir y detectar a tiempo el cáncer de pulmón, que sabemos que cada día crece mucho, mucho más el tema de la gente que fuma. Es el llamado también a chequearse. Ahí no chequeo. Ya pues. Eso. Oye. Dime. Sí, pues Katy, ahora tenemos un contacto porque este es el mes de los Reyes de la Casa. Sí. Y se organizó lo que es un campeonato mes del padre. Qué bueno. ¿Y es con deporte? ¿Ah? Es con deporte. Sí, pues es fútbol, fútbol ahí. Eso, miércales. Sí, pues. Y ahora se está realizando lo que es el sorteo en las afueras del teatro municipal, así que pasemos. Ah, dentro del teatro. Ah, dentro, perdón. Ya, perfecto. Bueno, en el teatro. Ya, en el teatro. En el teatro, disculpen. Afuera, adentro, pero están en el teatro. Me retracto entonces ahí en el teatro, vamos a tomar contacto para ver cómo se está llevando a cabo este sorteo, Katy. Así es, vamos entonces. Hola, como dice Carlos, que pueda trascender en el tiempo y obviamente hoy día hay 11 equipos, el próximo año puedan haber más. Así que desearle éxito a todos, que estén en la invitación hecha, como dicen desde el día martes, en jornada doble. Así que, bienvenido y ojalá que sea un lindo campeonato. Excelente. Va a ser un excelente campeonato. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Bien, vámonos a la parte esencial, por lo que nos convoca, que es la transparencia del sorteo, de cómo van a quedar las parejas. Establecer para este campeonato. Agradecer de antemano también a Canal 30, a Tegable Loncomilla, que también está colaborando con nosotros para transmitir algunos partidos. La información oficial se va a manejar a través de la red social de la Municipalidad de San Javier, pero por supuesto en colaboración con nuestros colegas y amigos de Canal 30. Vamos, alcalde, con el sorteo, ¿le parece? Vamos a comenzar con el sorteo. Acá tenemos 11 pelotitas, cada uno tiene un número y cada número, alcalde, está asignado a uno de los clubes demortivos. Don Carlos Videra me ha ayudado a hacer registro, en producción me dicen que también van a estar tomando nota de cómo van a quedar. Como son 11 clubes, el primero pasa automáticamente a segunda vuelta, es decir, ya no jugaría este martes 14 cuando comience el campeonato. Muy bien, revuelta las pelotitas, alcalde, por favor, primera pelotita, muésteme a la cámara de aquí de Pablo Lozano. ¿Qué número es? B5, veamos a qué está asignado. Vamos, B5 es el club deportivo Bobadilla, por sorteo pasa de manera automática a la segunda fase, ¿ah? Club deportivo Bobadilla, las vamos a dejar encima de la mesa las bolitas para la transparencia del sorteo. Ah, acá van las pelotitas. Las vamos a colocar acá, para que vaya quedando clarito nuestro martes. Bien, ¿cómo se tal? Don Luis Alarcón. El primer club en competencia, B10, corresponde al club deportivo Huracán de Menosal. Es el primero que estaría partiendo el próximo martes a las 7 de la tarde. Club deportivo Huracán de Menosal. Carlos Garredo, veamos contra qué se va a medir el club deportivo Huracán. Ahí está. Ahora vamos a la tómbola. Saque una bolita. Muestra ahí a la cámara, por favor. ¿Qué le trae a la cámara? B7. B7. Corresponde al club deportivo Liceo. A. Club deportivo Liceo. Arranca el campeonato Día del Padre en la comuna de San Javier, entonces. Club deportivo Liceo con Menosal. Alcalde. Vamos con el segundo partido de esa jornada, el martes 14. ¿Quién va a enfrentar a quién? Ya tenemos a los dos primeros participantes. B9. B9, estimado público, corresponde al club deportivo 5 de abril. Club deportivo 5 de abril sería el tercer equipo en competencia en la primera jornada, ¿cierto? En el segundo partido. Que gire la bolita. Vamos con ese partido. Club deportivo 5 de abril, entonces, va a enfrentar al B4. Club deportivo Liverpool. Excelente partido. 5 de abril versus Liverpool. Nos pasamos aquí en día, Carlos. Nos vamos a los partidos del próximo jueves, 16 de junio. Alcalde. O, Carlos, perdón. Carlos, Carlos, Carlos. Nos vamos con la jornada del día jueves. El B8, corresponde al club deportivo Tricolor. Club deportivo Tricolor. Vamos, eh. El día jueves, 7 de la tarde, aquí en enfrenta. Vamos, alcalde. Usted ponga en el rival aquí a Tricolor. Vamos a ver con quién se enfrenta a Tricolor. B6. B6 corresponde al club deportivo Lister Rossell. Excelente partido. Lister Rossell nos quedaría el próximo jueves a Tricolor. Ya aconsejamos. Vamos con la segunda jornada del próximo jueves. El B1, corresponde al club deportivo Universidad de Chile. Universidad de Chile estaría jugando el próximo jueves, después de las 7 de la tarde. Vamos a ver con el que se enfrenta en esta jornada doble. Recuerden que los partidos comienzan a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de San Javier. 19 ingresos públicos 19 ingresos a la pelota el B11 Club Deportivo Peñarol ahí estaría el primer partido nos quedó Peñarol contra la Universidad de Chile y el último partido alcalde saque las manos porque el último partido que queda quien sería el B2 Club Deportivo Huracán va a enfrentar al Club Deportivo Yungay ahí está el sorteo completo de nuestro campeonato del Día del Papá, Carla vamos con el fichur, como nos quedó para que nos quede clarito como quede el sorteo Club Deportivo Bobadilla pasa inmediatamente a cuartos de final le corresponde jugar para ello el 21 de junio la primera fecha el 14 de junio de las 19.30 Huracán de Melosal vs. Liceo a continuación 5 de abril vs. Liverpool segunda jornada 16 de junio Club Deportivo Tricolor vs. Lister Rosel segundo turno Universidad de Chile vs. Peñarol y el día 21 de junio el Club Deportivo Huracán vs. Yungay esas son las parejas ahí están las parejas para el campeonato que comienza este próximo martes 14 de junio bien, con la transparencia correspondiente para nuestro campeonato nuevamente agradecer a los dirigentes presentes alcalde últimas palabras el mensaje final ahí tiene un micrófono alcalde para lo que va a ser este campeonato del Día del Padre bueno, yo quiero agradecer por supuesto la participación de cada uno de los dirigentes los clubes por supuesto con su barra tiene que llevar su barra vamos a estar presentes en el campeonato para celebrar este mes el Día del Padre creo que es una muy linda oportunidad que ofrece este municipio a través de la Corporación de Deportes y por supuesto con la presencia del Consejo Municipal y todos los funcionarios ahí vamos a estar vamos a enchalazarnos que gane el mejor como se dice al final pero la competencia va a ser bastante entretenida aspecto importante partimos el próximo martes 14 a las 7.30 de la tarde este campeonato va a considerar árbitros profesionales en la tienda eterna referirles va a tener premios por cada uno de los partidos el mejor jugador cada partido va a tener elección del mejor jugador el mejor arquero el jugador del play nada que siempre es importante destacar al que se destaque en esa parte del partido al final premios para los cuatro equipos que llegan a las finales sin bar sin bar hay bar pero con con Belarga con Belarga al final va a haber un partido un partido de estos 11 clubes al final del día 30 de junio para que compartamos todos este lindo torneo del día del padre excelente día del padre organizado por la municipalidad de San Javier campeonato de fútbol 11 clubes deportivos hoy día hemos hecho el sorteo ya empezaremos a publicar como queda el feature es decir como queda la programación para que toda nuestra comuna se informe y por supuesto así todo el estadio los días martes y los jueves autoridades presentes muchas gracias cliente Carlos que estén muy bien hasta aquí la transmisión de Certear ahí estaba el sorteo entonces de lo que va a ser este campeonato de fútbol Francisca en el mes del papá donde como canal 30 estamos también participando de esta transmisión de lo que va a ser este gran partido y premiando también y premiando exactamente y también participando todos los clubes siento que es una muy buena oportunidad para los clubes que no han tenido la oportunidad de poder jugar efectivamente recordemos algunos de los encuentros que se van a realizar bueno Club Deportivo Bobadilla pasa cuartos de final automáticamente eso se dijo el primero que es el 14 se va a disputar Huracán de Melosal versus Club Deportivo Liceo a las 19 horas y después continúa Club Deportivo 5 de Abril con Club Deportivo Liverpool esos son los del próximo martes los primeros después pasamos al jueves 16 tenemos al Club Deportivo Tricolor versus Aliste Rosel y tenemos al Club Deportivo Universidad de Chile versus Club Deportivo Peñarol esos son los encuentros del jueves 16 lo que sí el 21 ahí quedé al debe porque alcancé ahí a captar lo que es el Club Deportivo Huracán pero no alcanzé a captar quién es su contrincante ¿qué será su contrincante? podemos hacer esa consulta ahí en teatro para poder salir de esa duda porque para poder seguir informando y comentarle a la gente que está en la casa y que está escuchando y a lo mejor pertenece a alguno de estos clubes y va a tener la oportunidad así que para que se vayan preparando y nos vamos a ir a un contacto nuevamente desde el Teatro Municipal de San Javier porque allá está Mauricio MC Pecan Mauricio Gutiérrez está desde allá y donde también queremos hacerle la pregunta ¿cuál es la que nos falta? el último equipo el del día 21 el del día 21 era Huracán Con no se sabe no por Huracán Con porque no lo sabemos no por eso era Huracán sí por favor vamos MC ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? nosotros ya estamos en vivo y en directo desde acá del Teatro Teatro Municipal de San Javier así decirlo porque hoy se hizo el lanzamiento oficial de este campeonato Día del Padre organizado por la Ilustre Municipalidad de San Javier y el Departamento de Deporte Corporación de Deporte como lo llaman ahora así que invitamos al dueño de casa al capitán de este equipo ¿cómo está? Jorge, gusto saludarlo se viene un campeonato después de tanto tiempo volver a rodar dice la pelotita es súper importante ¿cómo se siente usted como alcalde? y como dijo también el encargado de la corporación que sea el primero de muchos bueno, la verdad que yo estoy contento de que nosotros organizemos como municipalidad a través de la corporación de deporte ya constituida este primer campeonato que es para de 50 hacia arriba digamos los que normalmente no juegan pero esto es un honor y el reconocimiento del fútbol local de la asociación de fútbol y los que la componen y por supuesto en el Día del Padre que es mejor que celebrarlo con fútbol con la gente con todas sus barras de manera tal que esto sea un hito que no quede solamente este año sino que se vaya multiplicando los años y podamos tener en el estadio nuestro a partir del martes próximo a las 7 y media de la tarde este lindo campeonato alcalde uno de futboleros vamos con la pregunta al Cayo ¿qué pasa si llueve? si llueve yo creo que depende de la lluvia se seguirá muy torrencial bueno tendrá que suspenderse pero yo creo que estas lluvias que van a haber hoy día no van a salir de tanta fuerza ¿no? 5 chufletas mayores 50 años con candés mano y todo nada que yo vengo a reforzar este equipo acá están con las bases bien claras nosotros conversamos interiorizamos antes del campeonato todo jugador tiene que pertenecer a ese club por eso un campeonato familiar como dice usted para que vuelva la gente hay dos partidos por jornada martes, jueves martes, jueves y después terminamos la gran final sí, la verdad que esto va a ser muy entretenido estamos retomando como se dice de a poco lo que ha sido esta pandemia con el resguardo por supuesto de la mascarilla eso tenemos que acostumbrarnos pero la verdad que esto va a ser un hito histórico yo creo que aquí el fútbol retomarlo es súper importante además que contamos con la presencia también de un ex jugador de la Universidad de Chile Carlos Garrido al cual también se incorpora en esta situación para poder ayudarnos y hacer talleres formativos para los pequeños en fin vamos retomando de a poco lo que es la actividad deportiva en el fútbol y otras disciplinas posteriormente las vamos a ir dando también lo importante es que se invitó al sector rural porque viene Huracán de Melosal uno lo ve uno que conoce el fútbol de acá de la zona sabe que Huracán de Melosal viene con harta gente y uno de los equipos potentes allá por supuesto también la ruralidad es importante somos San Javier uno solo y además que hay algunos equipos también que no participan no porque no quieran participar sino que son jugadores de afuera no están inscritos acá y por ello no van a participar pero en general esto va a ser importante concluimos en esta unidad deportiva unidad futbolera y la pelotita por supuesto va a girar ahí en torno a este lindo campeonato los premios se puede adelantar algo a la gente que está en la casa expectante nosotros estamos en vivo y en directo hay unos premios comestibles ustedes saben que el cordelito aquí también es súper bueno yo creo que esto va a ser una linda actividad muchas gracias alcalde que le vaya bien ahí estaba el alcalde dando el puntapié inicial nosotros vamos a seguir conversando con más figuras yo lo voy a presentar así nomás como hijo Pablo Vargas Carlos Carrió ¿cómo está? jugador de auto italiano y ranger de talca nada más ¿le faltó un equipo? no, no solamente acá estamos jugando la gente con estadio ¿cómo está el Carlito Carrió? el último gol que le hicieron a Colo Colo a la Universidad de Chile acá un jugador que estuvo en selecciones que estuvo acá ¿tú partiste en ranger o no? sí sí, partí en la escuela de fútbol de ranger ¿qué edad tienes? ahora 44 ah, nosotros te mirábamos cuando éramos chiquititos nosotros jugábamos en ranger ahí estábamos con el peri estábamos con hartos y siempre los mirábamos ellos como seguían Carlos Carrió después ya se fue a la Universidad de Chile después estuve en Auda después vuelve a casa y ahora está acá ¿eres parte de la Corporación Deportes de San Javier? sí, así es voy a tomar unos talleres de fútbol formativo bueno, estamos Carlos está viendo está organizando bien el sector pero la idea es tratar de empezar lo antes posible oye, ¿cómo tú crees que te va a ir? porque mira nosotros somos bien fuimos niños y cuando tú eres niño tú ves que llega un futbolista profesional y él te dice salta tú saltas bien alto pero si otra persona te dice salta perdís como que ahí te van a presentar Carlos Carrió él es fue futbolista profesional fue el último que los calor gol bueno, eso da lo mismo pero todos ya te conocen y va a ser un club diferente para los niños sí, mira la verdad que yo llevo mucho tiempo trabajando con jóvenes en Talca también lo hago también tengo mi escuela de fútbol trabajé en el fútbol formativo también de ranger entonces tengo harta experiencia en cuanto a lo a lo que son los chicos obviamente en su primera etapa más allá de un tema competitivo esto va netamente enfocado a lo formativo donde siempre bueno yo como profesor como técnico también he privilegiado el lo humano la persona la formación los valores el compañerismo los valores cierto porque como bien dices tú el fútbol además de ser una actividad maravillosa que te ayuda en todo sentido obviamente lo principal es poder formar niños capaces niños que puedan enfrentar todos los después la las deseas de la vida o sea siempre tratar de superarse el tema de la tolerancia a la frustración también es muy importante y el trabajo en equipo que es primordial para la vida ¿de qué vamos a ver no se van a hacer los talleres con los niños porque yo sé que hay mamitas que estamos nosotros en un matinal en vivo y van a decir mira ¿sabes qué van a hacer si mira tengo entendido que son dos talleres uno enfocado en niños de 6 a 10 años obviamente por la edad para no mezclarlos con chicos muy grandes y el otro iría de los 11 a los 14 años de edad muy bien pues Carlitos bendiciones un gusto que haya estado acá ahí está ven se está integrando el último que lo hizo el gol ahí a los colocolinos nosotros vamos a seguir conversando Alexi ¿con quién? porque estamos acá en vivo acá hay mucha mucha gente que está esperando el encargado mira aquí lo presentamos para los que no lo conocen ¿cómo está? su nombre Carlos Viden Carlos Viden ha encargado la corporación de deporte de San Javier así es tal cual oye primera Carlitos primera la vez que nos conocemos y presentando un campeonato tan importante como este día del padre más encima con gente de 50 años hacia arriba que es súper importante si mira esta corporación nació gracias a nuestro alcalde al consejo municipal para masificar más el deporte en la comuna para a lo mejor no concentrarlo solamente en el estadio y esta es nuestra primera actividad así que estamos súper contentos de poder entregarle esta posibilidad a los varones de 50 años que comúnmente no juegan por eso elegimos esta edad invito a través de tu canal a todos los aficionados de cada institución a que vayan a presenciar porque yo creo que ya sobre los 50 años a lo mejor no muchos los van a ver juegan más solos y la idea es que sientan el respaldo de su club y de su hinchada en estas jornadas que vamos a tener en el estadio municipal hoy es un bonito desafío porque hacer el primer campeonato y como siempre uno dice se van arreglando las cosas por el camino nosotros cuando hemos hecho campeonatos hemos estado en campeonatos en nacionales en regionales en provinciales se ve esa esa como dice esa llava que tienen esa pasión que tienen los chilenos por querer tratar de hacerlo todo bien pero a veces pasa un inconveniente lo conversamos con el alcalde si llueve bueno si llueve hay que ver el estado de la cancha principalmente somos de la edad de suspender de cambiar los días debido a que esto es un espectáculo entonces si llueve claramente va a ir menos gente a presenciar este espectáculo y la idea es suspender esos encuentros si es que hay mucha lluvia si hay poca lluvia a lo mejor podemos los futboleros están acostumbrados al frío el calor a la lluvia y todo el tema y tenemos también un punto a evaluar en la cancha en el campo deportivo como se presenta con la cantidad de agua que pueda caer y como dijiste tú es un premio bien campecha porque se hacen compartir y eso es bonito yo creo que más que nada van a competir por una copa pero también por el premio que es algo para compartir entre la serie y todo y eso se agradece de una u otra forma que ustedes estén aportando ese granito porque a veces están las ideas pero también necesitan ese empujón y creo que la corporación de deporte en este caso lo está haciendo bien porque está fomentando no solo el fútbol hay otras actividades también sí por supuesto yo de ahí los voy a invitar y les voy a entregar un cronograma de actividades que tiene la corporación vamos a tener de aquí al corto plazo a un mes o dos meses más más de 60 talleres en la comuna tanto en nuestro estadio y en los sectores urbanos y rurales hay mucho queremos llegar ojalá a todos los sectores con deporte con baile entretenido con adulto mayor con estos torneos con eventos masivos entonces esa es la idea de esta corporación masificar el deporte en la comuna a través de la linda práctica de la actividad de la ciudad muchas gracias bendiciones que la vayan muchas gracias porque de verdad las cosas que no se comunican pasan de estar recibiendo ustedes son un ente importante para comunicar con la comunidad todos estos espacios así que voy a aprovechar de invitar a la gente y voy a también aprovechar sus buenas voluntades para que se magnifiquen todos nuestros talleres que tienen en la comuna cuente con nosotros cuente con nosotros que esté bien don Armando podemos conversar con usted en vivo por favor como ah ya alguno bueno mira eso lo agasta nosotros con él íbamos a conversar estamos esperando por qué lado por este vamos don Roxana oiga vuelve el fútbol después de tanto tiempo por lo menos después de dos años que no tiene más o menos contabilizado algo bueno ya está de ceniza en la casa tanto tiempo vamos oiga usted nosotros siempre tenemos ahí don Roxana un personaje que lleva la albi roja por donde va y la camiseta del Lister Rosario son una gran familia ustedes y se les encuentra bueno bueno hasta ahora todos creímos que estamos bien pero en fútbol no hay nada escrito y en cuanto ustedes ahí están los cofres en el Lister somos toda una familia oiga el notorio juego el notorio juego ¿va a jugar el campeonato? ahí ya es un poco difícil asegurar eso porque yo los que trabajan en la semana es un problema porque trabajan en la región pero afuera entonces ¿con qué le tocó el primer partido? el primer partido nos toca con Chicolor el día jueves a primera hora ¿cómo cree que le va a ir? bueno nosotros por lógico que tiene que irnos bien a eso vamos a que nos vamos bien aprovechando que está usted acá nosotros conversamos siempre falta que vuelva el fútbol están cobrando un ojo en la cara algunos protagonistas que son como el arroz de la carne claro es penoso que eso no nos permita porque nosotros debíamos haber empezado bastante antes pero si sacamos todas las cuentas la plata de la entrada no está dando para cubrir solamente los árbitros entonces es muy difícil a eso le referíamos mucha gente no sabía porque nosotros hablábamos 250.000 pesos 50.000 pesos por serie están cobrando los dos árbitros porque no es una terna solamente por dos árbitros la tarde deportiva sale por 230 o 250 más pasaje ¿por qué viajamos? más pasaje y sin turno porque van a tener que hacer los clubes también porque antes también se pagaba una partecita en los turnos pero ahora menos alcanza cada vez menos cada vez menos así que igual pues ojalá que se vuelva pero por lo menos se van a poder mover las piernesitas los chiquillos de 50 ahí hay hartas figuras bueno hubieron hartas figuras hoy día ya vino un renuevo porque esta paradilla de los dos años dejó a muchos viejos afuera se notó porque cuando hacía un partido amistoso cada vez llegaban manchas las poleras achicaron y las personas enancharon parece que las poleras antes eran elásticas hoy día no hoy día les quedan demasiado apretadas a todos no sé qué es lo que pasó parece que el tiempo de estar en casa como que hizo achicar a las poleras muchas gracias por darles la oportunidad de conversar con ustedes dirigentes del club deportivo listo rosel agradecido antemano y nada porque vuelva el fútbol y ojalá les vaya bien a todos ojalá que sí un abrazo a todos y a los que están inventando este cosa porque nosotros como asociación todavía no podemos entonces estamos ahí ya bueno russana aquí vamos con otro venga acá también usted presidente del club deportivo listo rosel ahí los albirrojos cuáles son las expectativas que tienen ustedes mira como en la serie 50 de esta de Irlanda si por este campeonato mira yo creo que tenemos buen equipo como para para pelear arriba lo que pasa es que venían jugadores de abajo serie 45 en cual la anduvieron muy bien hace dos años atrás y ahora casi toda la serie pasó a 50 entonces yo creo que vamos a andar bien lo que conversamos sí con don Roxana me decía el problema que nosotros bueno igual el problema que tiene toda la gente de San Javier es que muchos trabajan en la región afuera y de repente a lo mejor traer o venir cuesta un poquito si esa es la problemática pero el que ha aficionado al fútbol le gusta jugar yo creo que donde esté va a llegar a participar especialmente el liste rosel los jugadores se identifican con los colores del albirrojo liste rosel versus tricolor la segunda jornada inaguro clásico parece que el destino del barrio del barrio el Luteo Ramírez al fondo clásico clásico ya vos don tono que le haya bien bendiciones muchas gracias oye nosotros vamos a ver si podemos conversar con algún otro dirigente del club oye están ocupados están ocupados si venga para acá por permiso estamos en vivo y en directo yo por eso le preguntaba aquí nosotros no estamos grabados estamos en vivo sin mentiras sin mentiras mira ahí miramos la camarita estamos en vivo yungay el clásico yungay uno que juega fútbol en San Javier puede decir que es el arma a temer la generación dorada la de 50 ya ha ganado muchos campeonatos ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes para este campeonato? muchas gracias enterada por tus palabras creo que para nosotros siempre es una bonita experiencia participar en algún torneo más esto no es menoscabar cierto queremos hacer algo después de un de un largo receso de una pandemia que nos viene golpeando pero creo que lo que nosotros pretendemos hacer es seguir compitiendo cierto tanto a nivel local y tal vez porque no seguir pensando en el nivel regional todavía nos queda equipo todavía nos quedan fuerzas y y ánimo por ello lo bueno es que aquí nos echas con cuchufletas con carne en mano de 50 parrías así que no puedes decir no usted sabe que nuestro club deportivo nuestra serie no por eso ustedes por ejemplo yo los conozco son un gran equipo sano pero el otro equipo no aquí todo ordenadito aquí que gana el más mejor si usted hubiera visto en esta parte recién estábamos en ella pensando que que se hiciera lo más legal y más correcto posible porque creo que en eso es lo que nos atrae y lo que nos lleva a un buen ejemplo oiga maestro muchas gracias vamos a conversar con el último alexi que él también está es parte de este campeonato organizador alexi nuestro jefe dijo el otro como está alexi hola mauricio como están buen día buenas si buen día oye que pasa en este campeonato porque se nombró mucho a tv cable en los comillas sobre todo a canal 30 que función vamos a cumplir nosotros dentro de este campeonato bueno para comentarle un poco a los televidentes en la casa nosotros como canal 30 vamos a hacer un trabajo colaborativo con la municipalidad de San Javier y en cuanto al tema de transmisión y al igual en tema de premiación este trabajo es de canal 30 y tv cable en comillas y también trabajo encomunado con la municipalidad ellos nos invitaron a participar de este gran proyecto que es este campeonato mes del día del padre y claro como nosotros siempre tenemos una buena alianza con la municipalidad y quisimos participar y a la vez también aportar con algunos premios para este gran campeonato eso deberíamos hablar porque nosotros tenemos un programa que se llama máximo rendimiento que habla un poco tuvo muchos años de trayectoria tiene años de trayectoria y este campeonato es de 50 hacia arriba entonces van a haber muchos conocidos van a haber notas van a haber despachos van a haber cobertura de los partidos así que se viene una gran labor en conjunto con la municipalidad de San Javier claro bueno también en nuestro programa máximo rendimiento tendremos la visita de Carlos Videla el encargado de la corporación de deportes de la municipalidad y a la vez también a todos los integrantes que están componiendo esta gran comprobación que está empezando acá en San Javier en nuestra municipalidad que la preside el alcalde ellos también van a estar participando en nuestro programa nos están informando de la actividad que están realizando o lo que se viene para la comuna de San Javier en cuanto a deporte oye, harto deporte como dice Canal 30 hay que estar ahí apoyando el deporte de San Javier y de la región del Mable Alexis gracias algo más que decir no, invitar a la gente que nos sintonice como siempre a Canal 30 porque nuestra parrilla programática es bien variada tenemos entretención educación información ¿cierto? y a la vez también que estén atentos a los partidos que vamos a transmitir que va a ser el partido inaugural y también como el tercer y cuarto lugar y la final que vamos a estar nosotros en directo desde el estadio Alfonso Escobar haciendo la transmisión y para todos nuestros abonados de TV Cable en comillas y también a toda la gente que sigue Canal 30 ya sea en redes sociales como también en nuestra señal de cable de TV Cable en comillas importante ¿sólo el partido inaugural vamos a transmitir o vamos a hacer cápsulas con los demás partidos? no, o sea como comentaba Mauricio se transmite el partido inaugural completo después en las fechas que siguen vamos a hacer un seguimiento por parte de los programas también vamos a estar invitando algunos dirigentes de algunos clubes para que nos visiten en máximo rendimiento y el tercer y cuarto lugar más la final será transmitida por Canal 30 ahí está entonces ya estamos todos mira ahí está Pablo Vargas venga nomás y también chau chau que estén bien ahí de invitación a toda la gente que está en su casa viendo el programa estamos en vivo nosotros en el matinal así que invito a toda la gente agradecerle a ustedes que les haya interesado en participar con nosotros como municipalidad este es un campeonato de fútbol que se hace un cariño masificar el deporte una serie interesante que es la sub 50 sub 50 son niños que tienen proyección más adelante sí tienen proyección es una serie muy atractiva para nosotros así que estamos contentos invitados a la gente para que vaya los martes y los jueves desde las 7 de la tarde va a haber fútbol en vivo y en directo tiempos un poquito más acortados por la edad de nuestros futbolistas pero es un campeonato entretenido que es para conmemorar el Día del Papá eso es lo más importante no perdernos el norte que es el Día del Papá y es la primera actividad masiva que hace la Corporación Municipal de Deportes y eso también tiene un punto adicional así que contentos son 11, 12 clubes son 12 clubes 11 clubes uno que va y pasa el tirón claro pasa segunda vuelta así que estamos contentos le agradecemos la gentileza a ustedes de hecho ustedes van a transmitir los partidos van a transmitir el partido inaugural y van a transmitir ya las semifinales y las finales por el tercer y cuarto lugar y el primero y segundo lugar que son los partidos más importantes cierto si así es Pablito gracias por todo ahí está Pablo Vargas nosotros ya estamos casi o nos quedan unos minutitos que dice usted para pedirnos de la calle si nos quedan unos minutos vamos a ver si conversamos con él porque él es un hombre ocupado es un hombre que siempre dice don Armando para terminar acá yo le quería hacer una pregunta pero quería conversar con ustedes dos la serie 50 de Yungay es una de las más potentes pero Liceo se armó para campeonar en este campeonato de San Javier estamos con uno de los grandes futbolistas y como se le ama por el sol como cree usted que le va a ir que expectativas tienen porque usted tiene una serie sumamente rica técnica futbolísticamente bueno antes que nada muy buenos días nosotros pensamos más que nada en participar en mover la gente ya que tenemos una competencia local que todavía no ha empezado y ese es el objetivo estar moviendo la gente ya sea en partidos amistosos en este campeonato que se presenta y esperar de que los vaya bien estamos trabajando de una forma seria con gente responsable y cuando se trabaja así los resultados se dan aquí no hay nada seguro de decir quien pasa quien no pasa solamente que hay que jugar el día del partido oiga y a ustedes les tocó el partido más difícil se podría decir porque juegan con Huracán de Melosal donde no tienen mucho conocimiento de ellos o sea lo pueden conocer futbolísticamente pero no es como cuando en el mismo campeonato acá se juega uno dice ellos tienen este jugador que marca la diferencia a veces el entrenador dice hay que marcar más esta jugada pero allá al ser Huracán de Melosal para mí un equipo nuevo que puede marcar mucho la diferencia también sí como tú le dices es efectivo pero yo creo que todas las instituciones van a estar en las mismas ya que las bases te lo van a permitir porque dicen que son jugadores libres no es como se había planificado la primera vez que eran jugadores solamente pertenecientes a la institución así que ahora como se cambiaron las versiones pasa a ser jugadores libres yo creo que ya lo que van a participar van a ser las instituciones con algunos jugadores que van a llegar de otros lados don Armando la mejor de la suerte al Deportivo Liceo que le vaya bien y nosotros terminamos este despacho justo a las 12 adelante el estudio más positivo chau gracias Mauricio por todos los detalles oye toda la información deportiva y hablando con los presidentes de clubes deportivos que van a participar así que yo creo que se merecen un aplauso Francisco un aplauso grande de incentivo de incentivo para que les vaya súper bien en el mes del papá así que todos ahí cordialmente invitados a que sigan las transmisiones a través de Canal 30 Televisión que vamos a estar presente en el ámbito deportivo efectivamente Katy por supuesto durante la semana también vamos a seguir hablando y ampliando nuestro programa máximo rendimiento también así que no se pierda los detalles oye Katy ya llegó la hora de decir adiós pero no nos podemos ir sin despedirnos así es no nos podemos ir sin despedirnos pero antes queremos también despedir la compañía de nuestro querido Mimbral así es Mimbral usted sabe que todo lo que necesita para su hogar para construir para decorar para calefaccionarse todo 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 lo encuentra a muy buenos precios en Mimbral y también en Mimbral punto cl un aplauso para Mimbral que nos acompañó en el día de hoy si pues prefiero lo local prefiero Mimbral eso mucho bien mucho muy bien mucho muy bien bueno y de esta forma Katy nos vamos nos va que Dios los bendiga que los acompañe respete para que los respeten edúcase lo más que pueda sí sigue la compañía de Canal 30 de televisión vienen todos los monitos ahí animados de CNTV y luego las informaciones junto a Matías Cruzat a eso de las 2 de la tarde para el media tarde de Voz Regional efectivamente nosotros nos encontramos mañana pues mañana nos encontramos cuídense chao chao